Este es mi Kia. Soy Gustavo Márquez Guzmán, soy contador público y ella es mi novia Milba. Juntos hacemos una labor social que es rescatar perritos y ayudarlos a promoverlos, darlos en adopción con todo su protocolo. Yo tengo un Kia Rio 2017, lo conocí en una expo de autos aquí en Guadalajara. Estábamos buscando un auto ella y yo porque realmente era muy difícil los traslados. Me acerqué a Kia, realmente fue muy rápido todo. Yo le lleno el tanque a la semana, me gasto un tanque a la semana y las distancias son bastante largas porque yo no solamente lo uso para mis rescates, lo uso para mi trabajo, para incluso apoyarla a ella, llevarla a su trabajo. Entonces, creo que por toda la distancia recorro realmente toda la ciudad prácticamente en un día. Fue una gran experiencia, una gran atención y estamos fascinados con el carro. Es mi primer carro nuevo de agencia. Mi primera impresión cuando me lo dieron, bueno, pues realmente no me creía que ya tenía un carro nuevo. Cuando fuimos juntos a recoger el carro, fue la emoción de verlo a ella, saber que iba a ser nuestro. En eso no le batallamos, podemos tener más espacio, una cajuela amplia. Cuando viajamos con mascotas o con algún rescate, hay suficiente espacio para que los perritos se puedan sentir cómodos. Cuando fue el terremoto del 19 de septiembre, nos juntamos con varias asociaciones y veterinarios. Nos juntamos muchos donativos, un montón de croquetas costales enormes y llenamos el carro y la cajuela de un montón de donativos. En el Kia no tengo problemas sobre eso. Algo que también me fascinó, que incluso fue que me motivó a comprarlo, fue que tenía muy buena seguridad. Que tenía seis bolsas de aire, incluso el copiloto, los pasajeros, todos iban a estar realmente cubiertos en caso de que Dios nos quiera ocurrir algo. Eso me hace sentir tranquilo en el próximo Kia. Realmente ambos estamos esperando una Sportage. Es un carro que por el espacio es lo que me gustaría también tenerlo. Estoy enamorado de mi carro. Gracias Kia.